Se los pusimos para que el público nos acompañe con las palmas al ritmo de la música. Todas las mañanas en la forma y me encanta el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y soñaré las cosas con amor ¡Toma dice! Buenos días a la vida Buenos días a la amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas Todas las mañanas vendrán por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y soñaré las cosas con amor Y soñaré las cosas con amor Y soñaré las cosas con amor Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días a la vida Yo seguiré tratando de ser mejor Yo formidable Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días a la vida ¿Por qué? Dios Gracias a la vida